Un panfleto amenazante ha circulado en las últimas horas en Tuluá, generando zozobra entre los habitantes de la ciudad. A través de la aplicación WhatsApp estaría circulando un panfleto intimidatorio en la que hacen advertencia contra personas que estarían dedicados al expendio de estupefacientes y el hurto. El pasquín lo titulan Tuluá Valle, llegó la hora de la limpieza social. La amenaza estaría dirigida contra este tipo de personas que se encuentren después de las 11 de la noche en la calle. El panfleto no representa ninguna autoría, solo en la parte superior una imagen de al parecer una águila sobre fusiles y la cabeza sería una calavera. Según las autoridades, es posible que esta nota haya sido elaborada por particulares o personas que buscan generar zozobra contra personas que se dediquen a este tipo de actividad delictiva. Es de anotar que frente a esta situación la alcaldía municipal estaría ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!